Viva la vida, nos sigue la fiesta, las manos en la cintura. Diariamente estamos en contacto con los libros, bien sea para buscar una información, para estudiar, o porque simplemente adornan nuestra biblioteca. Lo cierto es que los libros han sido una fuente de conocimiento desde épocas antiguas y muchos de ellos han pasado de generación en generación. Pero, ¿qué significa soñar con libros? Lo primero que tenemos que saber es que los sueños son una vía mediante la cual nuestro subconsciente muestra las emociones y los sentimientos que se reprimen en el mundo consciente. Por eso, soñar con libros tiene que ver con un espíritu curioso, con toma de decisiones de forma consciente y con deseos de grandes cambios en la vida. Soñar con libros viejos. Tiene que ver con la necesidad de avanzar en la vida. Has llegado a un punto en el que no estás dispuesto a soportar abusos, malos tratos ni actitudes egoístas de otras personas. Soñar con libros nuevos. Si soñaste con libros nuevos, significa que eres alguien con muchos proyectos en mente. También quiere decir que necesitas un cambio en tu vida, bien sea laboral o amoroso. Es posible que muy pronto se presente una buena oportunidad laboral, la cual debes aprovechar muy bien y no dejarla pasar. Soñar que le arrancas una página a un libro nuevo. El sueño se relaciona con noticias inesperadas que pueden ser positivas o negativas. Lo bueno de este onirismo es que está indicado que será una situación muy beneficiosa para ti y que te dejará un gran aprendizaje. Soñar con libros desordenados. Si soñaste con esto, es una señal de que existen muchos caminos a tu alrededor, pero no sabes cuál es el que te conviene. Además, quiere decir que estás buscando nuevos conocimientos o que querés enfocarte en diversos planes. Soñar con libros mojados. En este último apartado, analizaremos qué significa soñar con los libros mojados. Este tipo de sueño representa algunos comportamientos y actitudes mal enfocados. Es posible que creas estar haciendo lo correcto, pero realmente no es así. Según la numerología, si soñamos con libros, el 35 es el número de la suerte.